Y no más, Paleto gratis al país de los sueños, cortesía de Óscar Collazo, pendicto de Néa Porto Vigo, defendiendo su título, mundial del peso mínimo. Técnico, con potencia y con hambre de triunfar. Cinco defensas le dijo a Chava, palomeada a la primera. Tremenda guardia, tremenda cintura, combinaciones. Agarró 20 golpes de más. Tiene todo, Óscarito. El pupilo de la isla de Puerto Rico. Muy bueno. Muy bueno. Tremendo, tremenda la presentación por parte de Collazo. Aquí en Phoenix. Y esto nos deja la mesa puesta para ver a Jaime Munguía y John Ryder. Aquí vemos la reiteración. Buena mano. Esta pelea, para mí, demasiado. Golpes a Carrojo. Pero sin sorpresa, esperábamos esto. Sabemos de la calidad de Collazo. De Gutiérrez le dábamos la duda de qué podía hacer en el ring, pero ya decíamos, ese récord en Puerto Rico, en Nicaragua, aparte con boxeadores que no tenían muy buen caminar en el encordado, decía algo. Con un amplio futuro, Óscarito Collazo en la 105 libras, estaría como para unificar, si quisiera unificar títulos. Y por qué no, me encantaría verlo en la 108 libras, una vez que cumpla su objetivo en la 105. Buena guardia. Correcto, correcto. Ahí en la OMB, según entiendo, está en el segundo puesto ranqueado la flechita Castillo. Óscar Collazo, dependiendo su cinturón, mejorando su récord, nueve victorias, siete antes del límite, esta por la vía rápida.